Extraeremos los factores. Primero vamos colocando acá el 200 y nos preguntamos, ¿se podrá dividir entre 2? Sí, ¿verdad? Entonces entre 2 hasta donde se pueda. A ver, entre 2 es 100, entre 2 es 50, entre 2 es 25. Ahora 25 ya no se puede entre 2, ¿verdad? Tampoco entre 3, pero sí entre 5. 25 entre 5 es 5, ahora 5 entre 5 es 1. Bueno, como ya quedó 1, entonces, ¿qué escribimos dentro? A ver acá, como dice en el índice 3, tenemos que agrupar de 3 en 3, pero que sean iguales. Aquí hay 3 iguales. Va 2 y exponente 3, porque eran 3 iguales, por los que quedan se multiplican. 5 por 5, 25. O sea, se agrupan siempre que sean así, de 3 iguales, porque el índice es 3. Solamente habían acá. Este 2 va a salir fuera de la raíz, porque su exponente es igual que el índice. Sale fuera. En cambio, 25, como no tiene exponente 3, se queda dentro y listo. Ya hemos extraído el factor y así termina.